Ay, madre mía, aquí pisca más fructífero, madre mía. Hombre, Bloquín, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¡Jardy, he llegado! ¡Tengo pescado! ¿Jardy? ¿Estás arriba? Bueno, voy a dejar la comida en la cocina, no vaya a ser que... ¡Oh! ¡Ostras, qué susto me ha ayudado! ¡Que soy yo! ¿Quién ha tocado el timbre a estas horas? ¿Quién es? Vale, lo leo, lo leo. Trollero, Jardy, tengo un problema y tenéis que ayudarme. Debéis recuperar un objeto muy poderoso. Id a las montañas nevadas. O si no, no volveréis a ver a Bloquín. ¿Qué? ¡Ah, se ha ido! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bloquín! ¡Bloquín! ¡Bloquín, no! ¡No, no! Vale, vamos hacia el sur, Trollero. Vamos hacia allá. ¡Oh, algo! ¡Jardy! ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¡Mátalas, mátalas! ¡Oh, mira, me dan carabelos! Aquí están las montañas nevadas. ¡Toca la escalada del siglo! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! ¡Y encima se había puesto a nevar! ¡Qué asco! Supongo que la pista llevará aquí, ¿no? Habrá que entrar. ¡Hola! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Hay una llave! ¡A ver qué dice! Subiendo a la cima más alta encontrarás la señal que te hará encontrarme. Una vez allí, lanza la llave a la puerta del infierno. ¡Mira! ¿Es un faro? ¡Muy mía! ¡Pero se ve muy a lo lejos! ¡Salto de fe, Jardomero! ¡Salto de fe! ¡Tú primero, tú primero, tú primero! ¡Vamooooooos! ¿Jardy, estás? ¿Jardy? ¡Jardy! ¡Jardy! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! Voy a lanzar la llave aquí. ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¿Este puente dónde conducirá? ¡Oh! ¡Jardy! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? La sangre continúa por aquí, así que vamos a ir con mucho cuidado. ¡Oh! ¿Qué es esto? Una especie de daga, ¿no? ¡Saca, rotrolero! ¡Me están llevando a lo más alto de este castillo! ¡Quieren inyectarme algo! ¿Qué te quieren inyectar? ¿Jardomero? ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 Esto es lo que le habían inyectado. ¡Jardy! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Tengo! ¡Jardy! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Jardy, soy yo! ¡Soy trolero! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Jardy! ¡Tuelo! ¿Qué te...? ¡No, eh! ¡Te han convertido en demonio! ¡Jardy! ¡No soy Hardy! ¡Sí, sí eres Hardy! ¡No! ¡Jardy, no! ¡Oh! ¡No me han inyectado nada! ¡Jardy, fuera! ¡Oh! ¡Jardy! ¡Déjame! ¡Oh, Hardy! ¡Oh! ¿Me has dejado esto tú, ¿verdad? ¡No soy Hardy! ¡Jardy! ¡Vamos! ¡Destransformate! ¡Destransformate! ¡Vamos! ¡Jardy! ¿Qué ha pasado? ¡Jardy! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Jardy! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Uy, va! ¡Eh! ¡Tuelo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Más a la tuta! ¿Qué tal? ¡Ay, qué miedo! Esto es una especie de alta... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Teo, tuta? ¿Quieres dispararlo? Esto dispara... ¡Ah! ¡Jardy! ¡Ah! ¡Jardy! ¡Ah! ¡Para arriba, para arriba, al cielo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Jardy! 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 ¿Qué es eso, para bueno? ¡Hala! ¡No! ¡Dios! ¡Me ha concluido! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Déjame, déjame! ¡Corre, corre! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Huye, huye muchísimo! ¡Se cae, se cae! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero lo ha invocado este objeto! ¡No hay que usarlo, eh! ¡Hay que llevárselo al lorito! Cada vez hace más de noche, cada vez está todo más oscuro, tío. ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué es eso? ¡Es Blo... ¿Es Bloquín? ¡Es Blo... ¡Es Blo... ¡Pero, ¿qué hay al lado? ¿Quién es? ¿Es alguien? ¿Hola? 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 No puede ser. No. 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 Jardy. Trollera. ¿Quién? ¿Es ahora o nunca? ¿Lorito? ¡Lorito! 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 ¡Gracias!